Y quiero que venga por aquí también, Júñez, que te vamos a entregar un pequeño reconocimiento, así que por favor venga por aquí, también el empresario Juan Rodríguez, que está por ahí, también el señor Kipo, de aquí del cacique, que venga por aquí. Más adelante también tendremos un homenaje especial para Don Epi Gómez y también para José Cagata, que está por ahí. También, no es de doño. No, que es de doño. Vamos a entregar el primero, al señor Jesús Gil Maza, que ha sido un promotor de nuestra carrera, ha sido una persona. Un aplauso a Maza, por favor, la gente que se ciega, un aplauso a Maza. Gracias, Croarte y la Cervecería Nacional Dominicana. Ando en esta vaina, que está volviendo. Mucho verdad. Señora, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que están acá compartiendo en el cacique, esta gran casa de Bronx, aquí en Weston, y 188. Gracias a nuestro hermano, que está por ahí. Gracias a nuestro otro que está por ahí. Y Manny Rodríguez, el cual, quiero decirles, no es fácil salir con un segmento desde New York, diario, una plataforma de realización, de postproducción, de coordinación, de ventas. Eso no es gratis. Vamos a estar claros, la televisión que es un negocio, como es este, como usted está acá también consumiendo. Y no es fácil buscar ese dinero, buscar todos los productores, todos los talentos, y resaltar el valor de los dominicanos, como lo hace Manny Rodríguez. Yo quiero que usted esté en el segmento, quiero un aplauso para Manny Rodríguez, que es orgullo, esto es el hermano orgullo de República Dominicana, y orgullo de ser el mes. Así es, gracias, superpasa. Vamos entonces, yo quiero, por favor, los muchachos, cumpleaños para Kuki, el padre que se lo merece. Vamos, uno, dos, y tres, por favor. Vamos, uno, dos, y tres, por favor. Bueno, bajito, bajito. Todos los que están de cumpleaños, que levanten su mano, todos los que tengan de cumpleaños, muchas felicidades a esa mesa, felicidades a ustedes, hermano. Ella, mujer, de azul, que lindo. Un beso, un beso, un salita. Nuestro hermano allá también, muchas besas a usted, hermano. A su salud. Bendiciones para usted y su familia, porque es lo importante. Así que, muchas felicidades. Cumplea, vácamelo a usted también. ¡Gracias! Y, gente, antes de seguir gozando, por favor, un permiso, Roy. Venga por aquí, por favor, a Roy Rodríguez, a ese señor, que le queremos hacer otro reconocimiento. Diffo, Diffo, cancón pelado. Ahí está. Ven por aquí, Diffo, por favor. El propietario del Gacique. Aquí está Roy Rodríguez, un joven emprendedor. Un joven que, sin lugar a dudas, nos pone en alto. Aquí, que la suena, yo le quiero a todos los muchachos. Carnalda, grávame, Roy. Orgullo de nuestra provincia. También por ahí viene Diffo. Diffo, que el primer locutor, amigo aquí, hace toda la banca, hace limpia, brinca. Una breve palabra, Diffo. Diffo, señor Lino, ahí en producción, por darme esta pequeña brinca placa, como reconocimiento. Eso lo da para mí, que prospero con él siempre en actividades que tiene presente. Gracias, Alca. Gracias también a palabras de Super Roy. Hermanos, complacido, orgulloso de estar aquí, en tu segundo baño. Espero que el tercero también yo esté aquí. Así es. Nosotros vamos a condenar con más y más preámbulos, Josefina. Deja algo, que coche un poco más, pero si me pidieron, no ve. Claro que sea, buenas noches. Te felicito, Mari, por su segundo aniversario. Y mira como el público, el público que te está apoyando, amasa, a ver, que es un placer compartir aquí contigo hoy. Y, seguimos con más. La gente quiere música, vamos a darle música. Así es. Ya por ahí está el varón de la bachata. Préban a estar con nosotros. Gracias, Roy. La gente que quiere ver el varón, ¿dónde está la gente? En nombre del Centro Espiritual Anaís, con nosotros sigue en masa. Y la Big Boy. Vamos a ver, un saludo, ófalo, nuestro hermano Wandy Rodríguez de Los Rangers de Texas. ¿No está Wandy? Y es un abrazo. Bueno, te quiero, mi familia Bofill. Gracias, Mariana, I love you. Una mujer soltera que suba aquí. Una mujer soltera que suba aquí. Una mujer soltera. Están casadas todas. Te hablo de azul como me gusta. ¿Cuál es su nombre? Evelyn, a ver. Evelyn, desde cubano tú estás soltera. Pero tú ya me estás agarrando, Evelyn. Oye, pero vamos a hacer la masa. Te haces con la bajito, bajito. Evelyn, ¿de de cuándo tú no? Evelyn, ¿de de cuándo a ti no te dan tu pedra? Ya, chico, es el tuyo. Tú te ha afectado, porque estás muy grande. Tú se siente esponjoso, pero mi cochito. Es mi maestro, que le voy a cantar. ¿Cómo se llamaba tu marido, tu ex? Es que te asfixia. Es que te llegaba el punto geo. Miguel. 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 Imagínate que yo soy Miguel. Es que no me coño. Es así a este rol. Quiero estar siempre a tu lado. Quiero estar siempre a tu lado. ¿Qué pasa? De culpar por estar Y creo que te dejo el mismo ahí Estoy enamorado Y aquí no solo lo quiero por regresar Estoy totalmente ilusionado Me enamoré, me enamoré Nunca voy a soltar a él Estoy linda Arraba mima, me salsa, me agarraba el micro Y lo quiero por regresar Totalmente ilusionado Se amado, me sangraé Solo voy a soltar a él Que estoy enamorado ¡Buenos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.